Mirad, mirad las flores que brillan con el sol, os saludan diciendo buenos días. Todos vamos al canto y cantamos la canción. Somos los niños de la tierra, poniendo las manos todos juntos al real. Un país de maravillas y felicidad, en este bello planeta del gran universo. Somos los niños de la tierra, juntos creamos con mucho tesor. Una ciudad de maravillas, plantas y amor, y vivirás sin olvidar nunca esta ilusión.